hola hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal con un nuevo super top de aplicaciones que han llegado a la tienda y que te pueden ser útiles para que aproveches al máximo tu equipo android recuerda que éstas las encuentras en un link en la descripción de este vídeo o simplemente ingresa a nuestra web orientador móvil puntocom arranquemos muy bien y comenzamos con la primera aplicación recomendada en este super top de aplicaciones nuevas con una aplicación que recomendamos ya que últimamente pues anda como muy de moda este tipo de aplicaciones y más que vienen impulsadas con inteligencia artificial y es un completo editor de imágenes con el cual vas a poder eliminar objetos y borrar el fondo de una imagen lo mejor es que viene como lo mencionábamos acompañada de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta y como todo esta aplicación cuenta con algo de publicidad integrada que si te interesa y te gusta pues puedes pagar la membresía en caso tal así que bueno otra de las herramientas que recomendamos en este super top bueno si te gusta estar enterado de lo que pasa con el tiempo o el clima si va a llover si va a ser mucho calor y buscas aplicaciones que sean simples y seguras por supuesto debes probar esta herramienta es una aplicación de clima que te ofrece una interfaz sencilla y es fácil de utilizar o de usar y que te muestra información meteorológica precisa y actualizada sin almacenar datos en servidores terceros así que bueno con esto vas a saber si debes o no sacar tu paraguas nuestra siguiente recomendación como la mayoría de nuestros top de aplicaciones no puede faltar por supuesto una VPN o una VPN para que puedas navegar seguro a través de la web con esta aplicación que cuenta con una interfaz simple como intuitiva y con una gran cantidad de opciones de personalización te permitirá configurar tu conexión para que esta sea lo más estable posible y seguro a su vez vas a navegar de manera anónima a través de la web y poder acceder a contenidos multimedia que puedan estar restringidos o bloqueados en tu región si te gusta personalizar la pantalla de inicio en tu equipo con wallpapers originales por supuesto debes probar esta aplicación una herramienta totalmente gratis que pone a tu disposición una amplia colección de fondos de pantalla o wallpapers y lo mejor en alta calidad de todo tipo de temáticas naturaleza minimalismo espacio oscuridad entre otros así que bueno dale este toque personal y diferente a tu dispositivo si no te convence mucho la aplicación de calculadora que viene por defecto en tu dispositivo android pues debes darle la oportunidad a esta aplicación una herramienta totalmente gratis que cuenta con una interfaz intuitiva y con un diseño responsive que significa que se va a adaptar a la pantalla que tenga tu equipo con el que vas a poder tanto realizar cálculos rápidos sobre la marcha como solucionar problemas matemáticos más complejos de una manera fácil y rápida bueno si quieres tener más control sobre tus finanzas te cuento que esta aplicación que recomendamos te puede ayudar muchísimo es una práctica herramienta que te permitirá gestionar y optimizar tus finanzas personales de una forma sencilla y eficiente a su vez ofrece una serie de opciones realmente útiles entre las que debemos destacar una gestión integral de gastos e ingresos un gestor de beneficios y análisis de rentabilidad unos informes gráficos realmente intuitivos de la distribución de tus gastos y beneficios mejor dicho vas a poder prácticamente hasta importar o exportar todos estos datos de la aplicación para que puedas hacer una copia de seguridad y más adelante puedes poder transferirlos a un dispositivo nuevo en caso de que lo cambies o mejor guardarlos en una nube esta aplicación que recomendamos creo que viene siendo la más top de todo este top de aplicaciones y se preguntarán por qué pues simplemente es una aplicación con el que vas a poder realizar un seguimiento gps preciso de todos los dispositivos móviles que necesites tener localizados como por ejemplo el teléfono de tus hijos o de algún familiar que pueda vivir solo si eres o no tóxico pues bueno en fin ya se imaginarán esta aplicación te permite rastrear varios móviles al mismo tiempo y marcar puntos de interés cercanos como restaurante y hospitales en caso de que estén por ahí pues simplemente puedan hacer uso de ello asimismo los datos de tus ubicaciones siempre van a estar a salvo ya que estos se mantienen únicamente dentro de tu dispositivo y no se comparte con ningún servidor en la nube bueno si estás aburrido de la pantalla de bloqueo de tu móvil android te cuento que debes probar esta aplicación porque más que una aplicación es una curiosa herramienta que te ofrece una gran variedad de opciones de bloqueo de pantalla y una enorme cantidad de posibilidades para que lo personalices a su vez así que bueno dale esa seguridad a tu equipo que debe tener muy bien y cerramos este súper top de aplicaciones nuevas con un cambiador de voz con estilos así como lo escuchas una divertida aplicación con la que puedes modificar tu voz con más de 50 efectos únicos a su vez te permite transcribir textos a audio cargar un archivo de audio para cambiar la voz y acceder y gestionar todas las grabaciones modificadas bueno amigos aquí tenemos este súper top de aplicaciones para que aproveches al máximo tu equipo android porque no las tareas del día a día así que descarga las todas prueba una a una y por supuesto quédate con la que más te convenga y te guste si tienes alguna recomendación dejará los comentarios soy julián y nos veremos en la próxima